El amor puede cambiar la realidad Cada día es una nueva oportunidad Si miramos más allá, algo más descubrirás Una forma linda de ayudar No tengas miedo de abrazar La vida te puede cambiar Deja los límites atrás Vamos a cooperar Unidos en la mano Con cariño, eficiencia y humildad Vamos a cooperar Unidos en la mano Unido fuente alto La meta va a lograr Vamos a cooperar Unidos en la mano Con cariño, eficiencia y humildad Vamos a cooperar Unidos en fuente alto La meta va a lograr Tantos deseos de triunfar Tantos deseos de avanzar Cada mañana el sol vuelve a brillar Una emoción y un corazón Unidos por la teletón Vamos a dar una vez más Vamos a cooperar Unidos en la mano Con cariño, eficiencia y humildad Todos a cooperar Unidos fuente alto La meta va a lograr Vamos a cooperar Unidos en la mano Con cariño, eficiencia y humildad Todos a cooperar Unidos en la mano Unido fuente alto La meta va a lograr Con cariño, eficiencia y humildad Lo vamos a lograr Teletón nos hace bien Todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!